definitivamente si hizo muchísima falta Simo en este capítulo y lo vimos por un breve momento pero no es lo mismo la verdad de que Simo se estaba robando el show desde que apareció y la dinámica entre los tres era excelente en este caso volvemos un poquito a la fórmula que inició en los primeros capítulos y creo que funciona un poquito más ya que ahora conocemos a los personajes conocemos sus motivaciones vemos cómo es que se desarrolló y ahora ya tenemos un resultado que era que es bastante satisfactorio en cuanto a la relación de Bucky y Falcon además de varios símbolos el hecho de que la pelea que tuvieron con el Capitán América que ahora está totalmente desquiciado es cierto que no es una mala persona pero se nota que ya está tomando caminos que no lo van a llevar a ser una persona de bien en el futuro y evidentemente su nuevo contratante la nueva persona que lo va a manipular o lo va a utilizar en este caso es a esa persona que hablaban cuando estaban en no me acuerdo cómo se llama esa ciudad en donde era la dueña de todo eso el power lord o algo así no estoy seguro pero parece ser de que esa es la persona que va a querer controlar algo interesa al nuevo Capitán América no sé cómo aparecer ahora parece que está creando un nuevo escudo siento que su nuevo escudo no va a tener tanto sentido como el original porque el original si es de un metal especial el cual es casi que indestructible pero de alguna forma se ve similar cuando lo estaba armando ese bastante parecido al escudo original de Capitán América me hubiera gustado que creara su propio escudo su propio símbolo pero aún así al parecer si él está necio con que es Capitán América me da curiosidad a ver cómo va a ser el nuevo traje y por supuesto hablando de trajes estoy seguro que esa caja que le dieron los de Wakanda a Falcon es un nuevo traje vamos a ver el nuevo traje del nuevo Capitán América que ahora sí al final de cuentas va a ser Sam y como lo vimos anteriormente cuando estaban peleando el Capitán América contra Bucky y Sam él arranca sus alas simbólicamente mostrando de que ya no va a ser Falcon de que su rol como Falcon terminó y el hecho de que haya venido Sam y se lo hubiera dado a su compañero militar que es un latino creo yo lo hace ver como que le está cediendo el paso a alguien nuevo para que interpreta a Falcon él definitivamente va a arreglar las alas va a ser un nuevo un nuevo personaje va a ser un nuevo Falcon y quien quita que si ellos fueron compañeros de guerra anteriormente ahora también sean compañeros en esta nueva aventura como Capitán América y Falcon lo fueron en las películas de Avengers entonces ahora tenemos de que ahora Sam va a ser Capitán América y esta otra persona va a ser Falcon la verdad estoy muy emocionado por saber cómo va a ser el traje ver qué va a ser el final ya nos queda sólo un capítulo para que termine esta serie creo que ha tenido muchos altibajos lo mejor ha sido la mitad de la temporada en donde definitivamente aparecía Simon creo que eso cambió bastante la dinámica y le dio un montón a la serie y era un personaje que la verdad no creíamos muchos de que nos fuera a capturar de esa forma por otra parte tenemos el arco de Bucky que claramente va a tener que ir a esculparse con el papá de la persona la cual mató que vimos al principio creo que era una persona inocente no estaba haciendo absolutamente nada malo pero como no tenían que quedar ningún tipo de testigos era mejor eliminarlo de una vez pero me ha gustado creo que no ha sido al nivel de Wanda Wanda tenía la verdad bastantes cosas que me mantenían interesado en la serie cosas que no sabía que iban a hacer y a pesar de que tal vez el último capítulo no fue el mejor para mí creo que creo que toda la serie valió muchísimo la pena en este caso la serie tuvo muchas cosas muy incoherentes muy sin sentidos tenemos las peleas con los soldados super soldados que creo que no llegaban a lo que tendrían que hacer el hecho incluso de que Capitán América le estuviera ganando a Bucky y a Falcon al mismo tiempo no se me hace algo realista yo siento que Bucky es un super soldado super poderoso entonces porque no él podría haber peleado solamente contra contra este Capitán América falso si al final de cuentas peleó contra el real y le hizo frente entonces se me hace extraño de que lo hayan hecho tan débil es cierto que ya desde las películas le bajaron bastante el nivel pero aún así fue muy buena la coreografía me gustó bastante ver la dinámica entre ellos y cómo peleaban definitivamente hubiera muerto Falcon si lo hubiera golpeado de esa forma Capitán América por otra parte los personajes terroristas creo que pasan un segundo plano bastante grande la verdad es que no me interesa mucho su su arco lo que están tratando de hacer creo que ni siquiera tienen arco siguieron siendo los mismos todo el tiempo entonces creo que no fue un no fueron muy buenos villanos pero en sí ya no sólo falta un capítulo más esperemos a ver qué pasa regularmente tienden a ser un poco más largos estos capítulos finales porque tienen más contenido así que veamos qué nos tienen preparado esperemos que sea un final satisfactorio definitivamente como esto se conecta con las películas no sé bueno definitivamente es Falcon va a ser Capitán América entonces es él va a aparecer como Capitán América en otras películas que por cierto la verdad es como les decía al principio no se me hacía sentido de que él fuera Capitán América porque no tiene los poderes de Capitán América no es un súper soldado entonces el hecho de que tenga un escudo resistente no va a ser una gran diferencia tal vez ahora con el traje que tiene de Wakanda ya eso puede ser diferente porque es tecnología parecida a la de Iron Man probablemente le agree habilidades especiales entonces siento que eso puede ser la clave para que al final de cuentas si esté a la altura de un Capitán América tal vez no al 100% pero no podía hacerlo simplemente siendo una persona normal pero ustedes qué tal les pareció les ha gustado esta serie no olviden darle like al vídeo se ayuda muchísimo al canal suscribirse si no se han suscrito y darle clic a la campanita para que les indique cuando suba un nuevo vídeo yo estoy emocionado me ganó al final la serie cuando apareció Simu este capítulo fue un sub y baja pero la estoy aceptando creo que ha valido un poco la pena y estoy emocionado para ver que nos tienen en el futuro con Loki así que nos vemos en el siguiente vídeo